Bien, estamos de vuelta para profundizar en este caso, que la verdad es bien insólito la manera en la que actuaban estos delincuentes. Más de 40 personas que fueron detenidas, acusadas de ser parte de una banda que robaba autos, luego los vendía con un GPS y se los sustraía a sus nuevos dueños. Y todo esto además era coordinado por un reo de una cárcel. Max, tú tienes más detalles. Buenos días. Hola, buenos días, Pato. Hola, Karina. Sí, una defraudación además que supera los 850 millones de pesos en vehículos que eran robados y posteriormente vendidos con una nueva identidad. Falsificaban la documentación del vehículo, les cambiaban las placas patentes. Algunas eran reales, otras eran falsas. Las reales habían sido sustraídas desde el aeropuerto internacional en donde esta banda cometió un atraco sabiendo que había una gran cantidad de placas patentes que iban a ser destinadas a regiones. Bueno, así era el nivel de organización de esta banda del crimen organizado dedicada a sustraer vehículos y posteriormente a venderlos a personas bastante ingenuas a quienes les decían que no podían hacer el traspaso porque el vehículo estaba en prenda y por eso el bajo valor del automóvil. Un automóvil que valía 30 millones podía ser comercializado, ¿no? 8 o 10 millones. Y claro, ante la tentación de tener un auto de lujo, la gente caía en este engaño. Pero era tal el engaño que ni siquiera podían conservar el auto porque este auto iba con un GPS y estos delincuentes se quedaban con una copia de las llaves que posteriormente utilizaban para rastrear el vehículo con el sistema GPS y robarlo nuevamente. Así varios vehículos fueron vendidos, robados, vendidos, robados hasta tres veces y generándose esta gran defraudación. Bueno, carabineros del CEP con la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte detuvo el día martes a más de 16 personas, las cuales fueron formalizadas por este delito de asociación ilícita para el robo de vehículos y también falsificación de documentación. Vamos a escuchar declaraciones del general director de carabineros, Ricardo Alláñez, junto con la fiscal Rubicel Guerrero, que dan más antecedentes acerca de esta operación Boomerang, llamada así porque, claro, los autos iban y volvían. Se logró incautar un patrimonio que llega a cerca de un millón de dólares, pero lo más importante de esto es que la señal que estamos dando al resto de los delincuentes es que estamos aprendiendo y estamos ya identificando los modus operandi con los cuales se están llevando adelante estos delitos. Aquí hubo uso de tecnología, uso de documentos públicos, falsificación de instrumentos públicos, pero por sobre todo se abusó de la buena fe y de la voluntad de las personas. Bueno, se contactaban con las víctimas a través de esta página de Facebook, se otorgaban números de WhatsApp, seguía la conversación por esta red social, llegaban a un acuerdo en cuanto al precio. Un precio o si no, la víctima daba en parte de pago su vehículo, se traspasaba el vehículo a nombre de uno de los miembros de la asociación ilícita y posteriormente este vehículo que adquiría la víctima, supuestamente en prenda, días después le era sustraído nuevamente, robado desde la vía pública generalmente. ¿Y cómo lo hacían? Porque la asociación le ponía un GPS a este vehículo que vendía, incluso también sacaba copias de llaves, por lo tanto era muy fácil para ellos días después ir a recuperar el vehículo. Ya, aquí surgen varias dudas respecto de cómo lo hacían. Primero, Max, preguntarte si es que se sabe cuánto tiempo estuvo operando la banda. Segundo, que en el último tiempo se ha hablado, por ejemplo, que los sistemas tecnológicos que tienen los autos, que ahora son con llaves prácticamente computarizadas o con una llave que ya no es la llave antigua, se supone que no son reproducibles, pero aquí ellos habían logrado hacer una copia hasta de las llaves. Y por otra parte, si es que solamente se dedicaban a esto, a obtener dinero a través de ponerle un GPS y volver a robarle el auto a la persona que se lo había supuestamente comprado, o con ese robo, con esos autos cometían otros ilícitos además, ¿no? Bueno, se sabe que esta banda realizaba varios tipos de delitos. Uno de ellos era el robo de automóviles para después venderlos, pero estos automóviles no los vendían inmediatamente. Primero, claro, instalaban este GPS. En algún caso, cuando las llaves eran muy difíciles de clorar, lo que hacían era directamente cambiar las chapas de los automóviles y poder tener un código nuevo para los, por lo menos los que tienen esta apertura de cierre centralizado, a través de un dispositivo a distancia, un control remoto, como se conoce. Pero no se sabe si utilizaban los vehículos para cometer otros delitos. Eso, por lo menos, no fue mencionado en la investigación realizada por el CEP de Carabineros, el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos, dirigido por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Por lo menos, solo se sabe que solamente había esta venta ilegal de vehículos robados con papeles falsos, y que lamentablemente la gente que compró también perdió su dinero, porque una persona que compra un vehículo robado es víctima de esta estafa, no recupera su dinero. El auto sí lo recupera la primera víctima, la que sufrió la sustracción inicial de este automóvil. Vamos a escuchar lo que dijo el subsecretario de Prevención del Delito Vergara, que da cuenta también de cómo el gobierno está tratando de apretar a estas mafias delictuales, al crimen organizado, como le han denominado, con estas investigaciones y con esta nueva política de persecución penal, también en contra del crimen organizado, presentando proyectos de ley en el Congreso, que le dan más facultades a la policía, que aumentan algunas penas, que tipifican algunos nuevos delitos también. Vamos a escuchar lo que dijo el subsecretario. Esta operación tiene como resultado que hay vehículos recuperados, alrededor de 30, pero de un universo mínimo de 70 vehículos, que hoy día se transforman en buenas noticias para quienes los van a recuperar, llegando a días de las fiestas de fin de año. Qué buena noticia es ese llamado a las personas que se hace y decirle, hemos recuperado su vehículo. Pero lo que muchas veces no se recupera es el ser víctima y el impacto que esto genera. Esta era una organización que operaba desde una cárcel y por eso el rol de gendarmería es fundamental. Que creían que podían seguir operando en la impunidad, pero les llegó su hora. Bueno, Max, otro que es bien llamativo dentro de la organización de esta banda es el hecho de que quien lideraba o quien estaba en esta estructura encabezando esta organización es un delincuente que ya cuenta con un amplio prontuario y estaba al interior de una cárcel, estaba recluso y además tenía en su poder un teléfono celular. Esto ya no es nada nuevo en las cárceles chilenas, pero definitivamente tampoco se le pone freno a esta situación. Acá de vez en cuando se realizan allanamientos en algunas celdas, pero de todas maneras estos reos o quienes están cumpliendo medidas de prisión preventiva se las ingenian para poder tener estos aparatos que lamentablemente utilizan con estos fines. Acá es un sujeto bien avesado, ¿no, Max? Que tiene varios antecedentes y condenas. Sí, Pato, y para responder lo que se me había olvidado a Karina, esta banda operaba aproximadamente desde la pandemia. De hecho, este sujeto que tú mencionas, Pato, que estaba recluido en Colina 1, es un sujeto que tiene tan solo 22 años, pero ya tiene 5 condenas y más de 20 detenciones. Entonces, ¿cómo será la cantidad de condenas que tiene a su corta edad que estaba cumpliendo una pena por un delito de receptación? Todos sabemos que la receptación tiene una pena tan baja que no permite prácticamente cumplir esa pena privada de libertad. Pero este sujeto ya tenía varias condenas que no le hicieron a creedor del beneficio de poder cumplir esta nueva pena en una libertad vigilada, por ejemplo. Él había sido detenido el año pasado por un porte de placas patentes de vehículos robadas en un vehículo que estaba robado y venían operando ya hace mucho tiempo. Y claro, lo irrisor es cómo sigue haciéndolo posteriormente desde la cárcel con un teléfono celular. Porque según lo que detalló Carabineros del SEV, él era el cerebro de la organización. A él se le ocurrió implementar este sistema de GPS, volver a robar los vehículos una vez que eran vendidos, cambiar las chapas que fueran muy complejas, de clonar con estos dispositivos chinos que muchas veces clonan la frecuencia de los vehículos y se logran abrir igual los cierres centralizados. Bueno, era un sujeto tremendamente ingenioso y claro, a su corta edad ya tenía un vasto prontorio policial. Vamos a escuchar declaraciones de Gendarmería que da cuenta de este sujeto en la cárcel, conocido como Chucky, y también del SEV de Carabineros. Su cúpula principal, que eran alrededor de 12 o 13 personas, y particularmente uno de ellos que estaba cumpliendo condena en el centro penitenciario de Colina 2. Esa persona generaba todas las articulaciones con respecto a las distintas esferas que mantenía esta organización criminal, particularmente de los robos violentos, también robos con fuerza, adulteración de placas patentes, instalación de dispositivos GPS, adulteración y falsificación también de documentación. Tiene más de 26 detenciones, tiene una experiencia policial, había cumplido ya condena por robos con violencia e intimidación. Estaba cumpliendo una condena por un delito de receptación. La Gendarmería de Chile, muy contenta, muy satisfecha de poner a disposición de la persecución penal, dirigida específicamente a crimen organizado y bandas criminales. Nuestros recursos, nuestra disposición, esa está en este momento, hoy día, siendo relevada en términos de importancia. Y en ese sentido, desde la institución, nuestro director cumple con reconocer y renovar este compromiso con la ciudadanía y con la seguridad pública. Bueno, en definitiva, ¿por qué la fiscal Rubicel Guerrero lo formaliza por el delito de asociación ilícita? Es porque esta banda, era igual que una empresa, pero ilegal, es una empresa montada para defraudar, para cometer robos, para cometer falsificaciones. En eso consiste la asociación ilícita, en una jerarquía, con funciones explícitas, con liderazgo, con otras funciones, con permanencia en el tiempo. La verdad, cumplían todos los requisitos para este delito. Que la gracia de este delito es que tiene penas más altas que si se le formalizaran solo por el robo de los vehículos. O solo, por ejemplo, por la falsificación de las facturas. Entonces, es ahí donde está apuntando hoy el Ministerio Público con estas fiscalías de focos que investigan delitos graves. Que es apuntar a obtener condenas un poco más altas de las habituales con esta figura de la asociación ilícita. A veces 15 años, a veces 20 años, lo que efectivamente deja a estos sujetos privados de libertad. Ahora, si siguen teniendo celulares en la cárcel, no vamos a sacar nada. Porque sabemos que pueden seguir dirigiendo la organización desde un penal. Solo cortito, yo creo que es válido preguntarse a la luz de esto. ¿Qué hubiera pasado si en la primera oportunidad en que lo pillan con las placas patentes clonadas en un vehículo robado lo hubieran formalizado a lo mejor por otro delito? Hubieran buscado la forma de poder investigar más a fondo. A lo mejor no tendríamos que haber enfrentado esta tremenda investigación con más de 40 personas detenidas, ¿no? Una organización que se dedicaba a este delito. Muchas gracias, Max. Que tengas buen día. Gracias, Max. Buenos días. Gracias.